Pero en principio crearía también, por otra día, que sería mejor acogerse a la ley 550, así como está el departamento, que el departamento del Valle del Cauca, estamos en ley 550 y poco a poco hemos ido avanzando. Yo recibí el departamento del Valle con una deuda de 643 mil millones y a corte del 30 de junio de este año hemos pagado 362 mil. Yo creería que finalizando el año estaríamos bordeando un promedio de los 400 mil millones de pagos de la deuda del departamento, no de Valle del Valle, ni de este gobierno, sino de los últimos 20 años deudas que se van acumulando, igual que en el hospital de HIV, que son deudas que se han venido acumulando. E incluso yo no utilicé un crédito de 90 mil millones que me autorizó la Honorable Asamblea pues para no recrudecer más el problema del departamento. Si yo hubiera utilizado ese crédito, ¿dónde estaríamos ahora? Pero bien, precisamente para sanear el departamento, de los 643 mil millones, yo creería que finalizando el año estaríamos pagando una deuda de 400 mil millones y el Valle queda viable. Entonces yo creo que esa figura podría ser muy importante para el hospital porque en corto tiempo, dos, tres años, así como el ejemplo de la gobernación, podríamos salvar al hospital HIV, pero no es tanto las deudas del HIV que él tiene con los proveedores. También son los sobrecostos, porque medicamentos que valen 12 mil pesos, pues se lo venden al hospital a crédito en 36 mil y eso es un exabrupto. Pero tampoco yo diría que el problema está allí en los créditos y en las deudas del hospital, sino en que al hospital le deben y no le pagan las EPS. Sí, señor gobernador, eso es muy grave. Esos sobrecostos en los medicamentos, sin lugar a dudas, pues lleva a la quiebra cualquier institución. Además que las EPS no le pagan al hospital, los tienen amarrados. Básicamente yo creo que serían esas fuentes de ingresos, las EPS, que paguen al hospital y que el gobierno nacional a través de la superintendencia de salud y el ministerio de salud y pues obviamente persuadan con más dureza y con más crueza a la EPS para que paguen. Y por otra parte, sí es una preocupación al demar el que el hospital es la situación en que está, una situación lamentable. ¿Y cómo así que le deben a una empresa que llama, una sola empresa que le da créditos al hospital, le debe como 25 mil millones, pero a la hora la verdad no son 25 mil porque ha triplicado los costos. O sea que esas son cosas que también se deben de investigar. Sí, en el caso de los medicamentos Valle Pharma, que son 25 mil millones, que es el que le suministra los medicamentos al hospital y estamos de acuerdo que hay que investigar a cómo le están vendiendo los medicamentos y cuál es el precio real en el mercado. Eso nos parece interesante, señor gobernador. Es que están triplicando el costo de los medicamentos a un cadáver insepulto como es el hospital. Están abusando porque es acrédito triplicando el costo. O sea que si estamos hablando de eso, entonces no son 25 mil millones, sino la tercera parte. De tal manera que estaríamos hablando de 9 mil millones, de 8 mil millones, y no 8 mil 500 millones sería el valor real de la deuda con esa empresa, y no el triple. De tal manera que son unos abusos en los cuales se cometen, ¿no? Y esas son de alguna manera las inconformidades que yo tenía como gobernador. Pero bueno, yo creo que ahora lo importante es que el hospital se acoja a la ley 550 y no la intervención de una vez. Pero de todas maneras yo respeto la decisión que tome el Ministerio de Salud y la superintendencia. Pero yo qué aconsejaría. Que se acojan a la ley 550 como lo ha hecho la gobernación. Cuando yo era candidato a la gobernación me hablaron de la ley 550 y hubo un escándalo sobre eso, pero en cambio como candidato dije, porque yo fui presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, que esa era la salida viable. Y a la fe que ha sido la salida viable. Nos acogimos a cinco años a un acuerdo con los acreedores de la ley 550 y vamos bien, vamos muy bien, estamos bien calificados por el Ministerio de Hacienda, ya presentamos toda la documentación para acceder a la categoría especial, de tal manera que el barrio ha sido bien manejado en ley 550. A mí me decían, vea, usted entró a ley 550 y como gobernador no va a poder hacer absolutamente nada. He demostrado que se pagan las deudas, que hemos hecho muchísimas obras, muchísimas cosas y vamos a entregar un departamento viable el año entrante. Yo podría aconsejar lo mismo al hospital departamental, que no lo intervengan, porque la intervención en las empresas municipales de Cali fue lo más funesto, fue un exabrupto, fue lo más vergonzoso que le pudo haber al Valle del Cauca. Las empresas municipales de Cali fueron mal administradas en la intervención, pero mal administradas es del carajo. La verdad es que es una experiencia muy mala, muy grave, que las empresas municipales de Cali en la intervención lo que hicieron fue acabarla, casi que privatizarla. Es decir, la fueron languideciendo al punto de vista que no crearon nuevos negocios, no generaron las posibilidades de energía, ahora están comprando la energía más cara, de tal manera que yo, por ejemplo, proponía que en el basuro de Yotoco se instale una planta como la que estuvimos viendo en Milán, que convierte la basura de un 75% en energía y el otro 10, 15% aproximadamente puede ser utilizado en los liciliados después de un proceso para riego agrícola, para la agricultura. Y finalmente lo que queda es muy poco, que es la basura ya definitiva, porque es que la basura tal cual como se ve en mil 500 toneladas que llegan a Yotoco, eso es pura riqueza, allí se puede generar energía, y bueno, yo creo que es una de las soluciones que en Cali podría tener. Las empresas municipales de Cali, cuando yo fui jefe de control posterior hace 30 años, en las empresas municipales era de lujo, los paisas venían a aprender aquí a las empresas municipales cuando nosotros éramos los directivos. Hoy en día, qué tristeza, las empresas municipales como están dentro de la intervención, que es de lo que estamos hablando, la intervención es funesto, la intervención, a través de la intervención también hace politiquería y hacen mala administración, las empresas municipales durante la intervención fueron mal administradas, lo peor que le pudo pasar a las empresas municipales de Cali fue la intervención, entonces tenemos una mala experiencia, por esa razón yo no aconsejo la intervención, aconsejo la experiencia que estoy viviendo como gobernador, y es que el Hospital Universitario del Valle se acoja a la ley 550 para evitar los embargos y para ordenar los pagos a los acreedores, y para revisar muy bien los costos de esos medicamentos que están acabando con el hospital, abusando de que porque el hospital están dando créditos cobrándole al triple, eso no puede ser. Señor gobernador, ¿quién toma la decisión de intervenir? ¿El ministerio o de acogerse a la ley 550 o la junta directiva del hospital universitario? Pues la intervención, la toma de decisión el gobierno nacional a través de la superintendencia y el Ministerio de Salud, y acogernos a la ley 550 si nos corresponde a nosotros a través de la junta directiva y proponer obviamente de la mano con la RAJ, con el Ministerio de Hacienda, con la autora Ana Lucía Villa, hacer un equipo y ponernos de acuerdo, tampoco se trata de que no nos pongamos de acuerdo, yo no voy a, no tengo posiciones ortodosas, sencillamente yo planteo la experiencia del Valle del Cauca, planteo que la gobernación del Valle ha venido saliendo adelante en medio de la crisis, en medio de los problemas que el Valle del Cauca yo lo controlé en escombros, hoy en día ya no están en escombros, hemos pagado, como le digo, a 30 de junio de este año, 362 mil millones, esa es la gran noticia de una buena administración, y si Dios quiere, no solamente habremos pagado la deuda a 31 de diciembre de este año, en unos 400 mil millones, y devolviéndole el departamento en categoría especial, y lleva un gobierno de tres años y medio atípico, ¿por qué el hospital departamental no lo podemos también someter a la ley 550, con esta experiencia que es positiva, y que en tres años el hospital pueda realmente ya estar en un nivel de saneamiento exitoso? Pues señor gobernador, queda planteada la mejor alternativa a la ley 550. Señor gobernador Ubeymar Delgado Blandón, muchas gracias, que tengan un feliz día. A Radio Super, muchas gracias, al de Mar Domínguez, y a toda la mesa de trabajo, y bueno, a todos los ciudadanos que nos han escuchado, muchas gracias. Muy amable, señor gobernador, el gobernador del Valle del Cauca, Ubeymar Delgado Blandón, que plantea que...